Damos comienzo al segmento que dedicamos a la salud de nuestros animales de compañía. Un equipo de Baremekum Veterinario asistió a un congreso donde, entre otros temas de interés, se habló de aspectos a tener en cuenta al elaborar un plan nutricional para pequeños animales. Bueno, acá nosotros estamos pensando que una buena nutrición animal lo que nos va a asegurar es un buen desarrollo a futuro de nuestras mascotas, del integrante que tenemos en casa, que queremos tanto y que a veces es parte de la familia, muy importante. Nos tenemos que asegurar claramente de que los nutrientes y los requerimientos de estas mascotas estén cubiertos desde todo punto de vista. Obviamente vamos a tener diferencias si tenemos perros chicos, perros más grandes, perros gigantes. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son esas necesidades particulares de cada una de las mascotas. Inclusive a veces con los gatos va a pasar si tenemos gatos interior, si tenemos gatos exterior. Tener en cuenta estas características para ver cuáles van a ser los requerimientos que necesitamos encontrar en la dieta que vamos a seleccionar. Para tener en cuenta podemos preguntarle al veterinario a ver cuál es la dieta que nos recomienda y nos acerque un poco más a tener noción de cuál es la nutrición acorde para la mascota que tenemos en casa. Bueno, acá en AVEACA, desde Royal Canning, estamos presentando un producto nuevo que es un producto innovador porque tenemos un urinario para perros de más de 7 años en el cual lo que se hace es un cambio de sal. No tiene cloruro de sodio como tiene el urinario habitual que venimos utilizando sino que tiene cloruro de potasio que es un poquito más amable, por decirlo de alguna manera, tanto con el corazón como con el riñón. Por ende, si tenemos un perro más geronte que todavía no le hicimos ningún tipo de estudio, con este urinario no estaríamos forzando tanto lo que es el riñón y el corazón. Y por otro lado, vamos a tener las ventajas de la disolución urinaria para evitar o tratar de disolver estos cálculos urinarios que se presentan en el tratamiento con estos productos. Por otro lado, también al ser un producto para animales gerontes, vamos a tener todo un soporte para estos animales adultos, controprotectores, antioxidantes, que tampoco estaban contemplados en el urinario habitual que tenemos en la rueda. Así que estamos muy contentos con esta innovación del producto. ¿Qué técnicas podemos utilizar para la aceptación de estos nuevos productos? Porque quizá el animal está acostumbrado a otro. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un cambio de dieta, lo que vamos a tener que realizar con el animal es un cambio gradual. Vamos a arrancar con un cuarto. Todo este cambio se va a llevar a cabo a lo largo de una semana. Vamos a tener que llevar a cabo un cambio de alimento en el cual se va a ingresar un cuarto del producto nuevo, se va a mantener tres cuartos del producto anterior. Como para que el animal vaya aceptando y toda la flora del intestino también se vaya adecuando a este nuevo alimento que le estamos ofreciendo. Al cabo de esta semana ya tenemos una incorporación de todo el nuevo alimento en el plato del perro o del gato. Por otro lado, a veces, en general desde Royal Canning tenemos muy buena palatabilidad. Están como contemplados y se hacen pruebas desde el campus con todo lo que tenga que ver con palatabilidad, aceptación de los productos. No solemos tener estos problemas, pero a veces sí hay perros y gatos que son un poco más malñosos, por decirlo de alguna manera. Ahora podemos intentar que los productos siempre, por ejemplo, lo que es productos húmedos o productos, siempre tenerlos más a temperatura ambiente. No tanto en heladera, o sacarlos un ratito antes como para que levanten olor. Además, los animales están como muy adaptados a estas dietas y suelen tener buena aceptación. Sí, lo que no está bueno y a veces nos pasa es que los animales están acostumbrados a que el dueño también les dé comidas o que los traten como como yo un poquito de milanesa, le doy un poquito de milanesa al animal. Entonces, ahí nos cuesta más introducir este tipo de dietas que por ahí son secas. Pero en general las aceptaciones son muy buenas y desde Royal Canning se trabaja mucho la palatabilidad entre los productos para que realmente puedan tener esta aceptación por parte de los animales. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo día de acá.